Hoy te tuve entre mis brazos sonriendo Esta noche no estás en mi cama pero te sigo sintiendo Ver tus ojos viendo a los míos es un regalo divino Vivo el presente contigo y si no estás estás en mi recuerdo Corramos el espacio sin tener un destino fijo Caminemos la tierra entera a pasos de caracolí Pa' detenernos de la nada y sacarnos una foto Que acabara en unos besos que terminarán en otros Acá no hay espejos rotos ni mentiras que duelan 7 años Más probable que muera que a ti yo te haga daño Te extraño siempre baby porque te quiero Subamos esta escalera al sueño pisando peldaño a peldaño No sé muy bien como quererte siempre te mereces más Eres luz que ilumina la vida cúspide de la felicidad La canción tan hermosa nunca debe terminar Te daré play infinitamente cada vez que quieras parar Bailo contigo si lo deseas pero no decepcionarte Bailar no es lo mío pero si quieres puedo cantarte O rapearte unos versos que para ti tengo varios Puedo ser tu canario verde bosque hogar del arte Amor te voy a amar con la inmensidad del mar Acariciarte el alma al alba y alabar tu paz Nada vale más que la conexión astral Quiso estallar nuestro cuerpo pa' ser uno en medio de la oscuridad Te regalo estos versos entre lluvias y café Puedes llevarlo contigo en un bolsillo pa' leerlo cada vez Que creas que te quiero mucho porque contigo mucho es poco No encontrarás la palabra pero el concepto está en tus ojos Solo mírame Solo mírame Solo mírame Solo mírame Solo mírame Comete el mundo a mordisco que en tus ojos veo como el fuego arde Te paso la llave de mi cora pa' cuando quieras mudarte Quédate a dormir creo que ya se hizo tarde Si te vas de mi lado y al intento vuelvo a extrañarte No le temo a la muerte y soy valiente con la vida Tener miedo a perderte me quita coraje para amar Y amor te juro que no soy cobarde No sabía que te buscaba hasta el día en que logré encontrarte Ama intensamente No midas el tiempo, el momento es ahora Ni tú ni yo somos eternos Te llenaré de besos y abrazos cada vez que podamos vernos Sin importar que por la noche te llenen los cuadrados Estrella fugaz, te vi, tuve que pedí un deseo Cumpliste cada uno de ellos con tu magia y tu apogeo Soñando despierto y es que cada vez que te veo Vuelvo a ser el cabro chico que cantaba en los recreos Me llenas de inspiración con la pasión que hablas de lo que te apasiona Eres mi religión, me haces querer ser mejor persona La droga que a tu hora me quema a mi las neuronas Y es que me siento volando si tu boca me menciona Reducenme realmente que la ropa cae sola Nuestra química rediseñó la tabla periódica Refugio en piece of love, apartado de personas tóxicas Pongamos a volar, esta nave fuera de orbit Oh, 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 I want to know where I can go When you're not around, now I'm feeling down So won't you stay for a moment so I can say I need you so Cause you're my sunflower